Capítulo veintiséis El Tabernáculo Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa, la longitud de una cortina de veintiocho codos, y la anchura de la misma cortina de cuatro codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras cinco cortinas unidas una con la otra. Y harás las hadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Cincuenta las hadas harás en la primera cortina. Y cincuenta las hadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las las hadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también cincuenta corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Once cortinas harás. La longitud de cada cortina será de treinta codos, y la anchura de cada cortina de cuatro codos. Una misma medida tendrán las once cortinas. Y unirás cinco cortinas aparte, y las otras seis cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás cincuenta las hadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y cincuenta las hadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo cincuenta corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado, y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda, una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo, tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de diez codos, y de codo y medio la anchura. Dos espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas del tabernáculo, veinte tablas al lado del mediodía, al sur. Y harás cuarenta bazas de plata, debajo de las veinte tablas. Dos bazas, debajo de una tabla, para sus dos espigas. Y dos bazas, debajo de otra tabla, para sus dos espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, veinte tablas. Y sus cuarenta bazas de plata. Dos bazas, debajo de una tabla, y dos bazas, debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás seis tablas. Harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo, en los dos ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto, con un gosne. Así será con las otras dos. Serán para las dos esquinas. De suerte que serán ocho tablas, con sus bazas de plata, dieciséis bazas. Dos bazas, debajo de una tabla, y dos bazas, debajo de otra tabla. Harás también cinco barras de madera de acacia, para las tablas de un lado del tabernáculo. Y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo. Y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente. Y la barra de en medio, pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro, para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura carmesí, y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre bazas de plata. Y pondrás el velo, debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo, os hará separación, entre el lugar santo, y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa, fuera del velo, y el candelero, en frente de la mesa, al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa, al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo, una cortina de azul, púrpura, carmesí, y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina, cinco columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás cinco bazas de bronce para ellas. Capítulo veintisiete El altar de bronce Harás también un altar de madera de acacia, de cinco codos de longitud, y de cinco codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura, de tres codos. Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos, para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios, y sus braceros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce, de obra de rejilla. Y sobre la rejilla, harás cuatro anillos de bronce, a sus cuatro esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo. Y llegará a la rejilla, hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar. Varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas, a ambos lados del altar, cuando sea llevado. Lo harás hueco, de tablas. De la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. El atrio del tabernáculo. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de cien codos de longitud, para un lado. Sus veinte columnas, y sus veinte basas, serán de bronce. Los capiteles de las columnas, y sus molduras, de plata. De la misma manera, al lado del norte, habrá a lo largo cortinas de cien codos de longitud, y sus veinte columnas, con sus veinte basas de bronce. Los capiteles de sus columnas, y sus molduras, de plata. El ancho del atrio, del lado occidental, tendrá cortinas de cincuenta codos. Sus columnas, diez, con sus diez basas. Y en el ancho, del atrio, por el lado del oriente, al este, habrá cincuenta codos. Las cortinas, a un lado de la entrada, serán de quince codos, sus columnas, tres, con sus tres basas. Y al otro lado, quince codos de cortinas. Sus columnas, tres, con sus tres basas. Y para la puerta del atrio, habrá una cortina de veinte codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas, cuatro, con sus cuatro basas. Todas las columnas, alrededor del atrio, estarán ceñidas de plata. Sus capiteles de plata, y sus basas de bronce. La longitud del atrio, será de cien codos, y la anchura, cincuenta, por un lado, y cincuenta, por el otro, y la altura de cinco codos. Sus cortinas de lino torcido, y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio, serán de bronce. Aceite para las lámparas. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel, por sus generaciones.